A pesar de la franqueza y apertura con la que nuestro gobierno atendió a la CIDH y las abundantes evidencias e informaciones brindadas que comprobaban el carácter violento de las acciones terroristas, crímenes de odio, torturas, homicidios, asesinatos, destrucción e incendio de oficinas e instituciones públicas cometidas por los grupos golpistas, estas no fueron reflejadas en dicho informe, lo que demuestra su parcialidad. La CIDH manipuló la información convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica, omitiendo deliberadamente que las personas asesinadas en su mayoría son policías, funcionarios del Estado, militantes andinistas y civiles ajenos al conflicto, cuyas causas de muerte fueron por heridas con armas de fuego ocasionadas por los golpistas. El informe preliminar repitió y difundió las mentiras de los autores, actores y ejecutores del intento de golpe de Estado, contribuyendo al masivo uso de las plataformas y redes sociales para la manipulación mediática y psicológica que incitó a la violencia. Todo ello con la única finalidad de justificar con la comunidad internacional actos ilegales y crímenes dirigidos a romper el orden constitucional. La CIDH omite deliberadamente la verdad que no conviene a los intereses de quienes desde el exterior patrocinan las acciones dirigidas a derrocar al gobierno constitucional de Nicaragua. Gracias por ver el video.